Muchas gracias compañeros del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital ubicados aquí en el plantel de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica cuando los miembros del sindicato y todos los trabajadores están en una asamblea informativa una porque han restituido o han reaperturado las oficinas de comerciales aquí explíquelo Agustín Castellanos de qué se trata esta oficina de comerciales que estuvo por espacio de unos 3, 4 días cerrados debido a que supuestamente le iba a manejar Energía Honduras Muy bien, buenos días compañeros de HCH, buenos días licenciado Esta situación que se ha venido ahorita en este momento donde se devuelve en parte las funciones del departamento comercial es porque la demanda es tan alta en la atención al cliente que es una diversidad de temas Hoy en este momento tenemos un atraso de casi 30.000 nuevos servicios que no han podido ser instalados por una u otra manera de diferentes formas por las que la empresa tiene que trasladarle esto, estas funciones a EH y no pueden manejar el sistema y no pueden ser grabados Hoy tenemos aproximadamente en la unidad de facturación unos 20.000 clientes que fueron instalados en diferentes operativos que se dieron con las cuadrillas de la ENE y no pueden ser grabados en el sistema Esto es dinero que se está perdiendo y clientes que están consumiendo energía y no se les está facturando ¿Qué significa esto? El cliente viene aquí a la ENE en la parte comercial es atendido en la área de atención al cliente y este cliente viene a pedir sus diferentes problemas una diversidad para mencionar algunos Este cliente viene porque el medidor está parado Este cliente viene porque el SEME le promedió y ahora es EH Este cliente viene porque viene a solicitar un nuevo servicio Este cliente viene porque se le quemó un medidor y etcétera o una diversidad de problemas ¿Qué ha hecho ahorita en una reunión que se dio con EH? Es solicitarle a la ENE de nuevo a que se reactive esto para poder suplir la demanda Entonces, si esto se hace, es una buena decisión ¿Por qué razón? Porque es aquí, es aquí donde nosotros les hemos dicho hasta la sociedad que es donde está el personal capacitado y esto está muy bien que la gente venga de nuevo a estas unidades de comercial para que se le brinde lo que ellos necesitan ¿Y esto fue a partir de ayer por la tarde que decidieron nuevamente reaperturar lo que en la ENE? Es correcto Estamos viendo que van a abrir de nuevo los puertos de informática para que vuelva a entrar el sistema ¿verdad? de facturación y que pueda el empleado de la ENE manejar esa área y darle la respuesta que necesita el abonado O sea que la gente ya puede venir a partir de hoy ya puede venir aquí donde siempre antes venía Esto lo va a manejar ya el ingeniero Fidel Torres que es el gerente de distribución de la ENE y él va a dar la orden en qué momento se va a reaperturar y en qué condiciones lo va a hacer Pero que se va a hacer lo tengo entendido que sí O sea que entonces no pudo Energía Honduras con este departamento No puede y no puede Lo que también vamos a pretender aquí nosotros es que el compañero y nosotros como organización sindical le hemos dicho que tengan mucho cuidado porque su trinchera de lucha es su puesto de trabajo Si viene y empieza a enseñar su experiencia lo van a utilizar y después sencillamente va a ocurrir como lo que ocurrió con los trabajadores de ECM Los contrataron instruyeron al personal de ECM y vinieron bajaron los salarios y despidieron a los trabajadores y eso no es justo